¿Cómo dice el dicho? Y ya que dices que a todos nos ha pasado en la vida, ¿a ti cuándo te acuerdas que te haya pasado? Híjole, pues hace como, ¿qué te gusta? Dos, tres años, ¿no? Que de repente como que alguien se fija en ti, y tú te fijas en esa persona, esa persona no se fija en ti, y de repente sí, y luego todos quién, y todas quién, y dices, oye, pues, ¿qué pasó, no? Oye, yo no lo había pensado para aplicar en esa situación, pero 100%, tienes toda la razón, ¿eh? Sí. Platícanos un poquito tu actuación en este capítulo. Bueno, mi personaje se llama Rodrigo, es un chavo súper introvertido, es muy serio, es así como muy apagado, ¿no? Pero, este, pues aquí lo corren de su casa, su papá, se ponen todos en contra de él, y pues también le hacen por ahí un poquito de bullying, pero lo que no saben es que Rodrigo tiene una transformación muy buena, que no los voy a platicar, porque quiero que vean el dicho. Pues ya está, a mí la verdad es que se me antoja muchísimo, y además tú eres el dueño del plato. Entonces, pues amigos, no se pierdan este capítulo, y recuerden que los bichos nos guían día con día. A ti, ¿cuál te guía? Bye, bye. Dámelo. Dámelo. Vive con amor, con pasión y honestidad, que la vida no nos cuenta nada más, nada más.